Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3.1 Más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2 Bienvenidos a El Reloj de Dios Las noticias actuales, con el enfoque bíblico, que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos a El Reloj de Dios. Gracias por estar en nuestra sintonía en una edición especial. Hoy nuevamente vamos a dar la oportunidad de revisar algunos de los programas anteriores y el análisis que el apóstol Sergio Enríquez hizo en su momento. Pero para ello, también te vamos a presentar actualizaciones informativas. Así que sean todos bienvenidos. Para hacerlo, hoy te vamos a contar el tema, o los dos temas que en realidad tienen mucha relación, que vamos a recordar y vamos a presentarte. El primero de ellos serán las pandemias y cómo es que la Organización Mundial de la Salud ha explicado que esto ha estado ocurriendo con más frecuencia a partir de 2020. Pero también hablaremos de las enfermedades emergentes. El primero de los conceptos. Vamos a hablar de las pandemias y con esto vamos a presentarte un resumen actualizado. Noticias relacionadas con las pandemias, lo que ha ocurrido y también más adelante verás el análisis de nuestro apóstol. Pandemias Nuevamente, el mundo podría enfrentarse a una emergencia sanitaria de grandes proporciones, tal como ocurrió en 2019 con la del COVID-19. Esto, según el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS Tedros Adhanom, quien en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, evento que se realiza de manera anual, declaró que la próxima pandemia es una cuestión de tiempo y no de posibilidades. Con tal advertencia, Tedros añadió que recientemente se le da mucha importancia a la llamada enfermedad X que, aunque no es un término nuevo, pueda ayudar a los países a prepararse ante la nueva contingencia que se avecina. El COVID-19 era una enfermedad X, un nuevo patógeno que causaba una nueva enfermedad. Pero habrá otra enfermedad X, o una enfermedad Y, o una enfermedad Z, y tal como están las cosas, el mundo sigue sin estar preparado para la próxima enfermedad de X y la próxima pandemia, aseveró. El funcionario dejó claro en su discurso que el mundo no está preparado para una nueva pandemia, y de ocurrir el día de mañana, seguiría enfrentándonos a los mismos problemas que trajo el COVID-19, situación que de no revertirse podría generar una problemática mucho mayor y con peores consecuencias. Como verás, algunas de las noticias que hoy estamos presentándote son seguimiento de las que en algún momento presentamos en el primer programa, y ahora te vamos a mostrar lo que el apóstol Sergio Enríquez dijo. Específicamente nos vamos a ir al 25 de septiembre de 2022, en el programa número 4 de la primera temporada de El Reloj de Dios, al que llamamos pandemias. Estas fueron algunas de las impresiones que él dio, de las noticias que ocurrían, y por supuesto, el aspecto bíblico, ese enfoque que solamente él podía dar. Es un escenario, en todo lo que nos ha sucedido, y como lo hemos practicado en programas anteriores, también tenemos que entender que confluyen otros escenarios, ¿verdad? El escenario Babilonia, el escenario Mundo, el escenario Iglesia. Sí, lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, en el cuarto sello vemos que sale un jinete cabalgando sobre un caballo amarillento o verduzco, dicen algunas versiones, y el arma que lleva son bestias de la Tierra, la muerte y el Hades lo seguía, y creo que eso se está refiriendo a epidemias que ahora se convirtieron en pandemias, ¿verdad? Porque tenemos que distinguir los temas endémicos, epidémicos y pandémicos, ¿verdad? Y como tú bien dices, pandemias no se habían manifestado nunca, porque aunque hubo epidemias que traspasaron fronteras, digamos, en el siglo anterior, como la gripe española, no afectó América ni otros continentes. Así que no se puede hablar necesariamente de una pandemia en los términos literales de lo que significa la pandemia. Esto son enfermedades emergentes. Y al decir emergentes, también nos referimos a que son nuevas, porque nunca se habían dado. Y esto vino como consecuencia también del mal comportamiento del ser humano. Cuando el hombre pecó, entró la muerte al mundo, eso dice la Biblia. Pero cuando entró la muerte, entraron las doncellas de la muerte. Las doncellas de la muerte son las enfermedades. Nosotros vemos en la Biblia que no todas las enfermedades tienen origen de pecado, pero que muchas sí. Por ejemplo, el Señor sanó a alguien y después lo encontró en el templo y le dijo, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Entonces, de aquí nosotros podemos entender que su enfermedad provenía del pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta, por mucho que lo quieran negar definitivamente, y no es el propósito estar fustigando a gente por su pecado, porque todos de alguna manera pecamos. Y la Biblia dice, Santiago, eso, que todos nosotros en alguna forma ofendemos a Dios. Que si alguno no ofende en lo que dice, el tal es un hombre perfecto. Así que con lo que voy a decir, no pretendo decir yo soy San Sergio, y todos los demás son pecadores. Pero nosotros vemos que nunca se había detectado el SIDA. Jamás, en los 1900, nunca, no fue sino hasta 1970, cuando apareció el SIDA. Y entonces ya se dieron cuenta que provenía de relaciones sexuales ilícitas. Bueno, y no solo ilícitas, porque hay muchas clases de relaciones sexuales ilícitas, sino que entre hombre y hombre y también el bestialismo. Entonces apareció. De luego se transmitió a otros niveles y vino el problema ya por drogadicción, por el uso de jeringas, por transfusiones de sangre. Ya se fue generalizando, pero su principio fue un pecado. Y luego estas últimas, como las que tú mencionas, el COVID, aunque en el ínterin hay otro montón de enfermedades que son emergentes, que son emergentes y que tienen que ver con Babilonia y el mundo. ¿Como cuál, por ejemplo? Mira, digamos, la alimentación que nosotros tenemos no es la misma alimentación que tuvieron nuestros padres. Incluso nosotros mismos. Nosotros nunca comimos antes elotes o tomates tan perfectos como los que hay ahora. Los que hay ahora son modificados genéticamente. Por eso es que en los supermercados ponen comida orgánica. Le ponen en los títulos a comida orgánica, que no muchito les creo que sea orgánica, pero si eso lo hace feliz al que guarda dietas, pues hay a ellos, ¿verdad? Pero entendemos que, digamos, hay fresas que les han puesto componentes genéticos de animales. Es decir, mezclando el reino vegetal con el reino animal, con el propósito de que las fresas en las heladas, en las frisadas que se dan en algunos, no se echen a perder. Entonces, se dice que algunas de las fresas les han puesto un componente genético de pez. Y entonces, así se... Para la productividad, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿y eso cómo nos va a afectar a nosotros, los humanos que somos los consumidores de ello? Sospechosamente, ha habido un incremento impresionante de autismo, de enfermedades que no se miraban antes, que se dan y que ya se consideran otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, todas esas enfermedades. Hay otras enfermedades que sus nombres son tan raros, ¿verdad? Que a veces hasta chistosos, como la chikungunya. Claro. La chikungunya. Pero también existen otras enfermedades que antes no se miraban y que están más o menos en el mismo espectro de estas que estoy mencionando. El dengue. Enfermedades que se dieron en laboratorios, al final de cuentas. Porque nosotros debemos de entender que el ansia de las superpotencias por gobernar el mundo los llevó a la creación de armas nucleares, atómicas, la bomba de hidrógeno, armas químicas, armas biológicas. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron armas químicas. Por eso es que vemos nosotros la remembranza cuando hay alguna toma de aquellas épocas en donde andan con máscaras de gas, ¿verdad? Los soldados. Y les daban a la población ese tipo de máscaras. Recientemente, vamos a ver, eso fue en el 91. En el 91 empezaron a lanzar sobre Israel armas de ese tipo, a tal punto que a la población israelita les daban ese tipo de defensa. Entonces, de ahí vienen enfermedades, definitivamente. Bueno, yo creo que todos los males del mundo son consecuencia del pecado. No necesariamente como un castigo de parte de Dios, pero sí una consecuencia del pecado. En este caso, yo diría que hay bastante evidencia que han tratado de callar por circunstancias que no logramos entender en el mundo, que había laboratorios que estaban trabajando en eso para hacerle un arma biológica, ¿verdad? O sea, hay muchas preguntas que se quedaron sin respuesta, muchos cuestionamientos. Por ejemplo, el hecho de que había una actividad internacional deportiva, que ya se tenía conocimiento de que estaba esta situación y habían llegado muchos atletas internacionales a esa actividad a la China y no se tomó ninguna precaución, que los chinos cerraron sus aeropuertos internos, pero no los vuelos internacionales como para exportar esta situación. Son acusaciones bien serias, pero que le quedan a uno en el ambiente, en el aire. Y dicen, ¿por qué no se tomó otro tipo de actitudes, actividades, precauciones en contra de eso? Entonces, pecado, ahí sería la soberbia. La soberbia de cómo el hombre trae como consecuencia una enfermedad que nos encierra a todos, ¿verdad? Esa soberbia que ahora nos tiene en vilo entre China, Taiwán, Ucrania, en los ejércitos militares que están haciendo todos estos países juntos, en conjunto. Rusia, China, Corea del Norte, Irán, ejércitos en conjunto. ¿Por qué? ¿Viene como consecuencia del pecado? Sí, de la soberbia. La Biblia dice que antes de la caída está la altivez. Y sin lugar a dudas, la humanidad tiene o tenemos ese gran pecado que no logramos o juzgar, que es la altivez. Impresionante lo que pasó. Aunque es solamente un aviso. Si lo vemos en el contexto frío, quiero decir antes de lo que voy a decir, quiero decir lo siguiente. Yo tuve gente muy cercana que murió por COVID. Dentro de ellos, mi hermana mayor, a quien, pues obviamente entre hermanos nos amamos, ¿verdad? Que yo amaba mucho, se fue. Se fue como consecuencia del COVID-19. Lamentable, muy lamentable. Tuve también que asimilar la partida de más de 50 pastores de la misión que yo, que me ha tocado pastorear alrededor del mundo, se fueron también por esta pandemia, por esta enfermedad. Así que lo que voy a decir no es una cuestión de insensibilidad. Porque fui afectado. Muchos se salvaron también, gracias a Dios. Pero si vemos el contexto de la población mundial, 8 mil millones de personas. Las muertes, 6 millones de personas. Porcentualmente, no son nada. Si estuviéramos una calculadora para hacer una regla de tres simple, miraríamos que el porcentaje es bajísimo. Para mí que esto es un ensayo. Fue un ensayo. Para otras cosas que van a venir más adelante. Creo que se estaba midiendo la capacidad gubernamental en los diferentes países para podernos encerrar y manipular y ordenar a dar cosas mandatorias para toda la población. Cosas mandatorias como vacunas, como el uso de la mascarilla, como el tenernos restringidos en nuestras casas, quitando derechos básicos. Básicos. Por ejemplo, en Argentina, mientras estaban restringidos, encerrados en sus casas, aprobaron leyes a favor del aborto. Porque entonces no los dejaban salir a protestar. Pero toda Argentina no estaba de acuerdo con esas leyes. Cuando vino la pandemia, los encerraron y el Congreso aprobó eso. Entonces se vuelve muy sospechoso, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Yo lo que estoy tratando de decir es que para mí que era un ensayo. Un ensayo de lo que iba a venir. Y que va a venir. ¿Será la viruela al mono? No necesariamente. Pero están preparando. ¿Por qué pienso esto también? Porque hay una cuestión que nosotros debemos de analizar que se conoce como la ventana de Overton. La ventana de Overton es una situación que se da a nivel mundial para cambiar la mentalidad de la gente. Nosotros en la Biblia vemos que para cambiar la mentalidad de la gente, nosotros tenemos que llegar al arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego es una palabra que viene, que se dice metanoeo o metanoia. Esa meta se utiliza en otras palabras como metamorfosis, cambio de forma. Entonces metanoia viene de dos palabras, meta y nous. Nous es mente, cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, estoy cambiando mi manera de pensar. Pero el mundo le está haciendo cambiar su manera de pensar por medio de la ventana de Overton, que utiliza el mundo, Babilonia, para cambiarle a la humanidad entera. Utiliza periódicos, noticieros, medios de comunicación masivos, películas. Utiliza todos los medios de comunicación masivos que ha habido, si por haberla en Internet ahora. Entonces, habría que preguntarnos, ¿cuántas películas ha hecho Hollywood y todos sus competidores acerca de pandemias? ¿Para qué? Para acomodarle la mente a la gente de que eso viene. Y vemos que son una infinidad. Por ejemplo, el planeta de los simios. Cuando nosotros vemos el trasfondo del planeta de los simios, nos damos cuenta que la evolución de la inteligencia de los simios es debido a que se estaba investigando una cura para el Alzheimer, que afecta a los humanos esa cura, ese remedio, pero a los simios los hace inteligentes. Entonces, se vuelve una pandemia, mueren muchísimos humanos y los simios toman el poder. ¿De dónde sacaron eso? Así hay otras películas, no una. Hay una película de este señor famoso, que se hizo más famoso cuando le pegó a alguien en los premios Oscar, ¿cómo es que se llamaba? Ese, que hizo una película que se llamaba Soy Leyenda, en donde él es un científico y hay un virus que mata a toda la humanidad o que las vuelve como zombies. ¿De dónde viene? ¿Por qué trasladar? Pero estoy mencionando dos. Hay otra que se llama, creo que Virus. Y si nosotros hiciéramos las cuentas de todas esas películas que vienen a ser el acomodamiento de la mente de la humanidad para asimilar eso, y después se nos presenta una pandemia. Es decir, ya nos tenían como sazonados, ¿verdad? Y después viene eso. Entonces la gente lo asimila de una manera bien rápida. Entonces a mí me parece que de alguna forma se está tratando de utilizar el miedo. El miedo, miren, el miedo es igual que lo que decíamos al principio en otros programas, puede ser algo patológico y puede ser algo normal. Lo normal es el temor. Dios nos dejó a nosotros temor. Es como un mecanismo de defensa. Digamos, si tú miras que un animal peligroso se metió a tu casa, ya seas una serpiente, un cocodrilo, un perro rabioso, tú tienes temor y te escondes y escondes a los tuyos, a tus seres amados. Eso es normal. Pero cuando el temor se vuelve miedo, ya tiene el ingrediente patológico. Cuando el miedo sigue avanzando, se convierte en pánico. Por eso hay mucha gente con ataques de pánico. Cuando el pánico sigue creciendo, se vuelve terror. Y nosotros vemos que con lo que se ha estado manejando a la humanidad es con el terrorismo. Digamos, toda la forma, digamos, como nosotros viajamos, está basada para combatir el terrorismo. Pero francamente, eso es lo que se está dando. Tal vez los llamados terroristas solo lanzaron la piedra, escondieron la mano y ahora todos están aterrorizados. Entonces, pasas por un escáner, llevas una pluma fuente que te suena, ya volvió, todos pusieron las alarmas. Se fue a extremos ilógicos, totalmente absurdos. Que no te dejen pasar un cortaúñas. Con el cortaúñas, ¿qué le vas a hacer al piloto? Le vas a ir a cortar la yugular. Es ilógico. Un cortaúñas gigante. Sí. O una navaja pequeña, o unas tijeras, una máquina de afeitar. Que no la puedes llevar en el equipaje que llevas dentro de la cabina, sino que la tienes que documentar. Perfumes, agua, que no puede pasar uno, agua. Entonces, ya empieza a tomar, ahí uno piensa, esto es lo que quieren, es que uno vaya a comprar los negocios de adentro. Entonces, ya tiene otras motivaciones. Creo yo que la misma humanidad y estos grupos de élites sin hablar de teorías conspiracionistas, lo que están tratando es de elevar el grado de temor a miedo, de miedo a pánico y de pánico a terror para poder gobernar, sojuzgar. ¿Por qué lo digo? Que la Biblia lo dice. Hebreos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, el Señor Jesucristo, también participó de carne y sangre para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y después dice, y que por miedo a la muerte tenía sojuzgada la humanidad. Entonces, por miedo, sojuzgaban. Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo. Y que nosotros deberíamos de vivir sabiendo que, mira, de todo mosto a la humanidad, a partir del pecado de Adán, nos morimos. Es un hecho, eso va a pasar. Eso es un hecho, a menos de que el Señor nos ponga en el grupo en donde el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, les digo un misterio. No todos moriremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero si no nos toca ese grupo, tenemos que morir. Y entonces tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo dijo. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque muere mi cuerpo y me voy. Entonces, y voy a estar con él, porque eso es lo que decía Pablo que él deseaba y es lo que nosotros deseamos. Lo que necesitaríamos nosotros es prepararnos para el momento en donde tengamos que partir, ¿verdad? Pero saber que tenemos que partir. Esperar la muerte sin miedo. Pues sí. O la inmortalidad. Porque el Señor Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad, que no es lo mismo. Pero ha sacado a luz la vida y la inmortalidad. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero somos mortales. Pero el Señor sacó la vida y la inmortalidad. O sea, que puede haber un grupo que nunca muera. Pero ¿por qué nos vamos a agarrar nosotros desesperadamente? No, eso lo sabe el diablo. Le dijo el diablo al Señor en el libro de Job. Le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces, vemos que alguien está amenazado de que le van a quitar la vida y si es un secuestrador, entonces da lo que sea para que no lo maten. Pero el otro ya se quedó dañado y de todos modos se va a morir dentro de unos 10 años, 5 años, 1 año, qué sé yo. Si alguien le da una enfermedad terminal, vende lo que sea, piel por piel. Eso lo sabe el diablo. Si nosotros no nos dejamos aterrorizar, va a ser únicamente que estemos llenos del Espíritu Santo. Al Señor Jesús le quisieron meter miedo. Le llegaron a decir, vete a este territorio porque Herodes te quiere matar. ¿Qué hizo el Señor? No se la llevó de Juan sin miedo, simple y sencillamente él estaba ahí en el Espíritu Santo y dijo, miren, díganle a esa zorra. ¿Qué le puso apodo? Díganle a esa zorra que yo hago mi obra hoy, mañana y al tercer día todavía tengo que sanar enfermos, echar para demonios. Y otra cosa, díganle que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras, yo soy el profeta y tengo que morir dentro de Jerusalén. Ese es mi destino. Así que no me hagan más. Mientras esté fuera de Jerusalén, no me van a matar. Díganselo. Entonces, el conocimiento quita la incertidumbre y el miedo. Pero incertidumbre es la antítesis de fe porque fe es la certeza de lo que se espera. Tenemos que crecer en fe, en gracia, en sabiduría y no tener miedo a estas cosas. Pero sí, eso es lo que viene sobre la tierra, el miedo, el pánico. Pues ahora es la viruela del mono. La próxima vez va a ser la viruela de la mona. Y no solo eso. Y por eso es que la Biblia dice en Lucas 21 que las naciones enteras van a estar sumidas en la angustia a causa del mar y de sus olas. Y entonces nos dice a nosotros, pero ustedes, cuando vean que estas cosas sucedan, alcen sus cabezas. Yérganse y alcen sus cabezas porque su redención se acerca. Erguidos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Es decir, esas olas no les tienen que causar miedo, sino esperanza a ustedes. Pero los que no tienen a Cristo se les va a causar miedo. Interesante, no es cierto, porque son algunas de las noticias más recientes y lo que acabas de ver es el análisis que hizo el apóstol cuando presentamos el primer programa relacionado con eso. Pero como hablamos, hoy es una edición especial en la que damos seguimiento a las noticias y también a ese análisis bíblico que se necesita. Gracias por continuar con nosotros en El Reloj de Dios. Es momento de la pausa. Cuando regresemos nuevamente activamos el número telefónico para que te comuniques con nosotros y te recordaremos cuáles son las plataformas en las que puedes compartir el programa. No te vayas. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en sintonía de El Reloj de Dios a través de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. A propósito del canal, recuerda que allí puedes activar las notificaciones y que también a través de esa plataforma puedes compartir el programa con personas interesadas en tener un enfoque bíblico respecto a los hechos actuales. Sin más preámbulo, vamos a presentarte el segundo de los temas de esta edición especial. Vamos a hablar ahora de las enfermedades emergentes. Te vamos a presentar algunas de las noticias más recientes y también las impresiones que están dando las autoridades en ese sentido. Enfermedades emergentes. Las autoridades sanitarias chinas informaron de un aumento en la incidencia de neumonía por plasma entre niños. Aquí lo atribuyen al levantamiento de las restricciones contra la COVID-19. Y precisamente porque a China se le acusa de la falta de transparencia en la información en torno a esa pandemia. Ahora, la OMS le pide que dé más detalles para Pekín. Enfermedad X Es el nombre que la Organización Mundial de la Salud OMS ha dado a un futuro patógeno desconocido como potencial para iniciar una grave epidemia mundial. Y fue entonces cuando le dimos el nombre de Enfermedad X. Explicó al tiempo que señaló que el concepto se discutió por primera vez en 2017 y recientemente ha recibido atención en Internet. La agencia de la ONU la añadió a una lista de enfermedades prioritarias que requieren investigación y desarrollo acelerados debido a su potencial para causar una emergencia de salud pública en 2018. COVID-19 para el director de la OMS fue la primera enfermedad X, es decir, el primer patógeno desconocido desde que se acuñó el término que surgió y causó una pandemia. Dijo que el objetivo no era que esta idea sembrara el pánico, sino prepararse mejor ante la posibilidad de nuevas enfermedades emergentes. Pirola Una nueva cepa del coronavirus denominada JN.1 o Pirola ha generado preocupación entre los expertos en salud pública al convertirse en la variante más prevalente en Estados Unidos, representando más del 60% de los nuevos casos a principios de enero. La Organización Mundial de la Salud OMS ha clasificado esta cepa como una variante de interés, mientras los científicos trabajan arduamente para recopilar datos sobre su tasa de infección y comprender su posible impacto a corto plazo en la población. Según los pronósticos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, se espera que los casos de esta variante continúen en aumento durante el invierno. Esto se debe en parte a que el clima frío conduce a una mayor congregación de espacios interiores, donde los virus respiratorios estacionales como la gripe y los resfriados también están en circulación. Virus B En Hong Kong, las autoridades sanitarias locales han confirmado un caso humano poco común del virus B, también conocido como herpes B o virus del mono. Este se encuentra en los monos macacos y es una enfermedad zoonótica transmitida de animales a humanos como la rabia o la triquina. El Centro de Protección de la Salud CHP del Territorio confirmó que un hombre de 37 años quien tenía un historial de buena salud ingresó inicialmente en la sala de accidentes y urgencias del hospital Yang Chai el 21 de marzo debido a una fiebre y una disminución del nivel de conciencia. Su condición se complicó y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos donde seguía recibiendo tratamiento al momento del último informe emitido por la CHP el 5 de abril. Se informó que el hombre había sido atacado por monos salvajes en el Kamsham Country Park de Hong Kong, una colina panorámica también conocida como Monkey Hill a finales de febrero. Las pruebas realizadas por la CHP confirmaron que el paciente está infectado con el virus B. Gripe aviar El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció la confirmación de la presencia de un virus de gripe aviar en rebaños lecheros de Texas y Kansas, seguido por otro caso en un rebaño de Michigan. El virus se ha identificado como la misma versión del subtipo H5N1 de la gripe que circula entre las aves norteamericanas. Este anuncio agrega una dimensión preocupante a un brote que ha impactado a millones de aves y mamíferos marinos en todo el mundo y más recientemente ha afectado al ganado vacuno en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades federales no han encontrado indicios de que el virus haya mutado de manera que pueda propagarse más fácilmente entre las personas. Al menos, una persona ha sido diagnosticada con gripe aviar en Texas tras haber estado en contacto con vacas lecheras presuntamente infectadas, según informaron las autoridades estatales. La paciente trabajaba directamente con vacas lecheras enfermas, informó Lara Anton, portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, el síntoma principal del paciente era conjuntivitis. Este material, como hemos dicho en otras ocasiones, podría alarmar a muchas personas, pero lo más importante es la recomendación, es para que estemos alerta. Ahora vamos a presentarte el análisis del apóstol Sergio Enríquez. Si tú has tenido acceso a materiales relacionados con los temas que hoy estamos tratando, que son las enfermedades emergentes, por supuesto, y también la pandemia, puedes enviar tu material a través de nuestro número de WhatsApp, más 502-5617-9099. Ahora vamos a ver qué fue lo que el apóstol Sergio Enríquez decía ese 11 de diciembre de 2022 cuando hablábamos de las enfermedades emergentes. Ese es el programa número 15 de la primera temporada. Sí, bueno, en el reportaje vimos muchas enfermedades que no se conocen, pero hay otro montón de enfermedades que tampoco se conocen y algunas que son rebrotes de enfermedades que supuestamente ya habían sido pues erradicadas. Por ejemplo, la viruela, no viruela del mono, sino que la viruela supuestamente ya había sido erradicada y me parece que se guardaron algunas muestras del microorganismo que las ocasionaba en algún laboratorio, no sé si Estados Unidos o Europa lo tienen. Esto es bien delicado porque muchas veces el hombre lo que hace son armas biológicas, ¿verdad? Y entonces, como se teme que fue el coronavirus, como se teme que fue el SIDA, ¿verdad? en la cual se echan la culpa las dos grandes potencias, bueno, las dos grandes potencias antiguas, porque ahora ya está la China también, ¿verdad? Y se acusan mutuamente. Entonces, yo estaba investigando que hay un brote de hepatitis en Europa, que es virulento también, que hay tuberculosis que está brotando y que es incontrolable, que hay bacterias que son, les llaman superbacterias, ¿verdad? Que su memoria genética ha logrado de alguna manera evadir a los antibióticos y entonces estamos en una guerra con el microcosmos, ¿verdad? Que son los causantes de estas enfermedades infectocontagiosas, porque, como bien dijimos, existen diferentes clases de enfermedades, existen las enfermedades hiatrogénicas, ¿verdad? Que vendrían a ser las enfermedades causadas por los mismos medicamentos, los efectos secundarios, entonces, sale a veces peor el remedio que la enfermedad, digamos, y el hombre en su afán de ir investigando y del comer del árbol y del conocimiento, avanza siempre un paso más, un paso más, se mete en terrenos que ni siquiera están en pañales, ¿verdad? Como la genética y entonces ahí empiezan a trastocar cosas que al final de cuentas tienen efectos secundarios nocivos. La Biblia nos deja ver que antes de la creación humana hubo una creación en la tierra por lo menos, por lo menos una creación antes de la humana y que según Ecclesiastes capítulo 1 versículo 5 lo que nosotros estamos viviendo no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que sucedió ya sucedió en el pasado, dice la Biblia. Y cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis nos damos cuenta que existen bestias espantosas que salen del abismo, que son mezclas genéticas, unas langostas que tienen pelo de mujer, dientes de león, alas de langosta, colas de escorpión, pero las está viendo literalmente Juan, ¿verdad? Y salen del abismo que cuando nosotros investigamos el contexto bíblico dice que el abismo, en el abismo se guardaron como que Dios se encerró en el abismo todas esas criaturas y a los que las hicieron. Entonces, lo único que yo puedo pensar es en algún momento, en algún momento la creación anterior hizo mezclas genéticas. Por eso es que se habla, digamos, la mitología griega y otras mitologías hablan de centauros que es una mezcla, de pegasos, habla de minotauros, habla de sirenas, habla de sátiros, ¿verdad? Que eran mitad cabra y mitad hombre, hablan, pero lo interesante es que hablan de una mezcla. Entonces, la genética, el hombre la está explorando en este momento, a tal punto que hay productos vegetales que les han ido metiendo, les han ido introduciendo genética animal. animal para sobrevivir a las heladas, etc. Entonces, todo eso repercute en enfermedades que jamás se habían visto en la tierra. Hay enfermedades que serían biatrogénicas también, pues, las que ya dijimos, pero hay otro tipo de enfermedades que son producto del cambio climático, hay otro tipo de enfermedades que son producto de la radiación, híjole, hay una cantidad y son nuevas y que nunca se habían dado, jamás se había, hay enfermedades que vienen entonces como consecuencia de la alimentación, de la medicación, del medio ambiente que no tenían nuestros bisabuelos, que ellos respiraban un aire más puro que el nuestro, pero que estaban expuestos a otro tipo de enfermedades. El problema es que ahora hay nuevas y aquellas que eran viejas están resucitando, están resurgiendo. El tema de las enfermedades y la sanidad, pues, las enfermedades son la contraparte de la sanidad, ¿verdad? Tiene que ver, no es un tema que se pueda ver con superficialidad, ¿verdad? Se tiene, creo yo, que investigar por el espíritu, tener discernimiento, en algunas personas, algunas personas le atribuyen una enfermedad al pecado, parejo. Sí. Parejo. tal tiene tal enfermedad, está en pecado. Por ejemplo, el libro de San Juan, capítulo 9, dice que el Señor pasó por cierto lugar y había un ciego en nacimiento. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que naciera ciego? Sí, como un castigo. Sí, como un castigo. Entonces, según la mente de ellos, aquí hay dos cosas que tendríamos que analizar. Una de ellas es enfermedad como consecuencia del castigo. Esa era la mentalidad farisaica, legalista. y era la ampliamente aceptada. La otra, que es bien impresionante, es una enfermedad para la cual fue designada esa persona antes que naciera. O sea, ¿cómo podía haber pecado él para nacer así? Porque eso es lo que preguntaron. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para nacer así? ¿Cómo podía él pecar para nacer de esa manera? Entonces, eso hay que considerarlo también, porque puede ser el origen de una enfermedad. Entonces, la respuesta del Señor les dijo, ni este pecó, ni sus padres pecaron. Pero nació así para que él fuera, para que fuera glorificado en nombre de Dios. Entonces, ¿cuál era la etiología de la enfermedad? El propósito divino de que él fuera a ser sanado en debido momento y Dios fuera a ser glorificado a tal punto que después de muchos años nosotros lo mencionemos y leemos gloria a Dios de lo que el Señor hizo, un hombre que fue sanado de ceguera de nacimiento. Ah, que, ok, entonces, pero ahí es como consecuencia del pecado. Entonces, aquí podríamos ver enfermedad porque los papás pecan. Y eso la misma ciencia lo dice, ¿verdad? Una madre está esperando bebé, no puede fumar, no puede tomar vino, no puede drogarse porque le va a afectar al bebé. Entonces, eso le llamamos nosotros enfermedades ancestrales, ¿verdad? Claro que se le dicen congénitas, pero desde el punto de vista cristiano, son ancestrales. por eso. Entonces, ¿qué es lo que hay para remediar esa situación? La Biblia dice, vosotros fuiste rescatados de la vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. Entonces, se puede romper un círculo de enfermedad, un vínculo de maldad, se puede romper para que venga la sanidad sobre el niño. Esto también lo vemos cuando el Señor Jesucristo manda a traer al burrito sobre el cual iba a cabalgar para poder entrar a Jerusalén que desataron a la mamá. No desataron al burrito hijo, por decirlo así, sino que al desatar a la mamá, el burrito se fue tranquilo en libertad. Entonces, muchas veces a quien hay que ministrar es a la mamá o al papá y no necesariamente al niño. Y eso repercute en lo otro. Por eso digo, el tema es apasionante y no se puede ver superficialmente. Pero tú mencionabas aparte del pecado que ahí vemos el texto bíblico, enfermedades que son causadas por demonios. Porque es que, mira, hasta ahorita hemos hablado del elemento humano, el elemento físico, el elemento natural, los microorganismos y todo eso. pero no se puede desatender también que demonios pueden causar enfermedades que pueden ser confundidas y que no se puede jamás de los jamás es generalizar. Por eso tiene que haber un discernimiento de un ministro como Urimi Tumim. Cuando digo eso con discernimiento de espíritu en una opinión colegiada, porque no se está hablando de cualquier cosa cuando se habla de una persona, se está hablando de una vida. Entonces, tiene que haber una consultoría, por decirlo así, entre diferentes ministros. Por ejemplo, y digo esto antes de mencionar el ejemplo bíblico que quería mencionar, porque es importante. Muchacho, que tiene ataques epilépticos. Entonces, ahora nosotros vamos en este tiempo y la epilepsia, pues, según el médico la va a tratar con medicamentos específicos que ellos conocerán, ¿verdad? Y les van a dar ese medicamento de por vida. Sin embargo, debemos de considerar que eso puede ser ese desequilibrio, ese desencadenamiento eléctrico que hay a nivel cerebral, puede ser causado por un demonio, porque ahí el Señor reprende al demonio, porque el niño era epiléptico. En unas versiones dice lunático. O sea, ya es un problema de la mente, ¿verdad? pero que el Señor dice que es un demonio. Entonces, yo quiero hacer esta salvedad, ¿verdad? Que no toda la gente que tiene epilepsia o no está bien ubicada mentalmente necesariamente esté endemoniada. Por favor, no van a salir diciendo que yo dije eso, porque no es eso lo que yo digo. Pero tampoco puedo descartar eso, que tanto una enfermedad mental como la epilepsia, perdón, como lo que dice la Biblia, el lunático, o que afecta pues el cerebro, aunque no sea la mente, porque es distinto el cerebro a la mente, puede ser ocasionada por un demonio, por un espíritu y un mundo. Claro. No solo eso, un demonio puede empujar a alguien que cometa pecados, que lo va a conducir después a una enfermedad. Tenemos otro ejemplo bíblico, hay una referencia cuando el señor entra en una sinagoga y mira a una mujer que tiene una enfermedad que los médicos la describirían como una espondilitis anquilosante que la columna vertebral se le solidifica, como que si le hubieran puesto soldadura. Claro. Entonces, se pega vértebra con vértebra y generalmente viendo hacia abajo. Esa enfermedad afecta más a hombres que a mujeres, pero en este caso era una mujer. Entonces, el señor hace dos cosas ahí cuando se lee con lupa, ¿verdad? Hace dos cosas. Primero, libera a la mujer porque y él lo dice, no debía ser liberada esta hija de Abraham que Satanás la había tenido cautiva por 18 años. Entonces, primero la libera y después la sana. O sea, está endemoniada, la libera y después le ministra sanidad y su columna vuelve a la normalidad. Entonces, aquí ya entramos ya no solamente en el análisis de las enfermedades desde el punto de vista humano, ¿verdad? Y también las enfermedades mentales ya las vemos ya no solo desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? que aquí le hacen falta un par de jugadores en su mente y amándelo con el psicólogo. No, también puede ser que tengamos que tomar autoridad y reprender en el nombre de Jesús porque pudieron haber sido entregados a alguna entidad de la Biblia. Lo dice claramente que hay locuras que vienen como consecuencia de que la gente fue entregada a una mente perversa. Cuando digo esa mente perversa no me refiero a una mente humana sino que a algo que va más allá y que está sojuzgando a personas para volverlos locos y pensar que son lo que no son. Cuando digo pensar que no son lo que no son digamos está en Romanos capítulo 1. Todo esto que estoy diciendo en esta última parte de la mente de Parabaito está en Romanos capítulo 1. Dice que los hombres se encendieron en sus pasiones hombres con hombres abandonando el uso natural de la mujer. Eso se llama homosexualismo y es una y es hasta hasta la década del 70 hasta el 70 era una enfermedad que la psicología lo tomaba como tal como enfermedad mental. La homosexualidad. Sí y se reunieron hubo un congreso de psicólogos a nivel mundial para decir que ya no era enfermedad mental sino que era una preferencia o sea que es la única vez que por votación sanaron a saber a cuántos quedaron libres. Pero la psicología antes del 70 mencionaba que esa era una enfermedad mental. Ahora decir eso es un insulto y hacen un montón de cosas. Derechos humanos. Pero sí exacto derechos humanos pero bueno todo el mundo tiene derecho a ser loco entonces también pero entonces en Romanos uno dice que eso se da y por último dice que bueno dice que eso vino como consecuencia de la idolatría se encendieron en su lujuria hombres con hombres y mujeres con mujeres y entonces Dios los entregó a la inmundicia y entonces siguieron en esa debacle hasta que Dios los entregó a una mente perversa entonces ahí ya son demonios mira sinceramente yo no sé qué es lo que piensa la gente cuando miran a los famosos creo que Dragon Queen que les dicen ¿verdad? Yo no sé si piensan que son normales pues pero para mí que no pues anda con un poco de miedo la verdad pero como como uno tiene la libertad de expresión ¿verdad? la libre la libre emisión del pensamiento entonces yo digo una cosa de esas no está acuerdo lo cuas como decía en videos eso no no puede ser no está acuerdo y eso eso es una especie de locura por eso cuando yo hablé de la locura hay gente que piensa que están cuerdos pero no lo están la locura del profeta que mencionamos la locura del rey que ofreció sacrificio por condiciones por motivaciones erróneas esa era una locura el hijo pródigo que se va de la casa se vuelve loco y cuando regresa dice volviendo en sí con que ese se le quitó la locura entonces regresó a la casa entonces lo que pasa que uno inmediatamente habla de locura y se piensa en el manicomio pero no el manicomio está afuera hay un montón de locos manejando un auto pegándose cuando cuando si están en la calle haciendo cola tal vez hasta se saludan solo se suben al auto y cambió su personalidad eso no puede ser eso de ahí tiene que haber otros elementos entonces si esos elementos son tomados en cuenta yo creo que debe haber un discernimiento vamos a orar por enfermos ok vamos a ungir a los enfermos ok vamos a ministrar a los enfermos a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y que ni no les encuentran la etiología al médico tienen que llegar con su pastor y decirme no me encuentran nada pero estoy mal pues ahí tendrán que orar juntos veréis primero Dios que el Señor da discernimiento hay otra forma de sanar gente hechos capítulo 19 dice que se que oraban por los paños Pablo oraba por pañuelos oraba por ellos los ungían y los envía y la gente quedaba libre demonios y quedaban sanos entonces estaban íntimamente ligados la enfermedad con los demonios en ese caso sí pero no siempre sí hay que tener cuidado con esa diferencia porque ya vimos quién pecó este sus padres no este para la gloria de Dios fue que nació así como así que para la gloria de Dios nació ciego si es que ustedes van a ver lo que yo voy a hacer más adelante hubiera dicho el Señor verdad entonces repito que la enfermedad y las enfermedades emergentes no son un tema fácil pero pero tampoco quiero simplificar ese tema porque estamos hablando del reloj de Dios estamos hablando del final del tiempo entonces nosotros vemos que esa es otra de las razones por las cuales vienen enfermedades que nunca se conocieron las plagas de Egipto exacto las plagas de Egipto tenía que ver y otra vez el reino animal porque había piojos sí habían habían insectos habían ranas habían es decir los animales siendo utilizados para poder transmitir una enfermedad como lo hemos visto en la descripción de las noticias que les hemos puesto verdad que claro al ponerle nombre científico y toda la cosa toda la gente cree que el origen es ese no puede ser Dios utiliza el reino animal ya lo dijimos en el programa pasado cuando conquistan a los eteos fereceos y cananeos el señor les dijo a los israelitas yo mandaré mis yo mandaré avispas las avispas delante de vosotros este es un ejército de animalitos de insectos que van batallando el joel capítulo 2 dice la oruga el saltón el pulgón el revoltón mi ejército que yo envié contra vosotros pero esos animales causan enfermedades definitivamente yo creo que y es bien importante esto la gente no lo toma en cuenta es muy importante la oración cuando uno va a comer no es un juego no es una tradición o una regla no es un rito no no es una un legalismo de religiosidad es una protección que uno está teniendo ¿por qué? porque la Biblia dice beberán cosa mortífera y no les hará daño sí o sea porque ¿qué podríamos hacer? cualquiera se puede enfermar como ya dijimos y la etiología serían los alimentos lo que está comiendo pero si se hace con acción de gracias ya no se corta se corta lo hemos visto nosotros un montón de veces entonces yo creo que así como las plagas de Egipto trajeron enfermedades que los egipcios no conocían Dios trae enfermedades que el hombre no conoce para advertirle que viene algo terrible y eso lo pone en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 en el cuarto sello ¿verdad? cuando mata con las enfermedades la tercera parte del planeta tercera parte del planeta si somos 8 mil millones ¿cuánta gente va a morir entonces de enfermedades? sería como la población de China según platicábamos el otro día si si son 8 mil millones pues la mitad serían 4 mil millones la tercera parte si es toda Asia toda Asia Dios mío Apóstol y si relacionamos las enfermedades con la señal de los últimos tiempos ¿cómo podríamos dar una lectura además de que hoy por primera vez de verdad queremos tomar ese tiempo para poder orar y el apóstol lo mencionaba hace un momento para orar por sanidad para quienes hoy están enfrentando problemas y saber que hay esperanza pero ¿qué nos está anunciando todo este acontecimiento si lo queremos reunir en un mismo lugar de tantas enfermedades? vimos gente madres que están incluso matando a sus hijos por enfermedades mentales por la depresión posparto gente con Alzheimer con bipolaridad que deben estar medicadas y si esa persona no está medicada puede tener un colapso con el cual hasta pueda atacar físicamente a sus propios padres yo quiero insistir que la temática incluso del tratamiento de estas enfermedades no es sencillo y tiene que ser guiado por el Espíritu Santo digamos una persona bipolar yo soy de la opinión tengo mi opinión ministerial es que debería recibir un tratamiento médico y esa medicina que generalmente se les va a dar va a ayudar a que haya un equilibrio hormonal y la y todas las cosas que dicen los estudiosos la dopamina la serotonina y todo eso se equilibre y entonces él ya esté tranquilo una vez que ya esté tranquilo se va a poder conversar con él y orar por él para para ministrarle porque es no es normal uno de los de los problemas que tiene la mayoría de gente que tiene ese tipo de enfermedades es que cuando tienen una crisis se toman la medicina pero hay el momento en que en que cuando ya se sienten bien piensan que ya están sanos y entonces la abandonan y viene peor otra vez la cuestión ¿verdad? y ellos dicen no ya lo ya lo dominé ya me sanó el señor si son cristianos pero habría que ver si verdaderamente sucedió así yo creo que y eso no es solamente para ese tipo de enfermedades digamos hay gente que tiene cáncer y el señor la sanó y entonces ya no se quieren hacer ya no se quieren seguir haciendo el tratamiento que les que les ordenaron pero no ya me sanó el señor y y no es así yo veo en la biblia que hay un profeta que da una palabra a favor del rey Ezequías el rey Ezequías le dicen pon en orden tu casa porque de cierto morirás y no vivirás entonces él se pone en oración llora y toda la cosa entonces el señor le habla al profeta y el profeta regresa cuando regresa le dice el señor te ha sanado te ha dado más tiempo y entonces ya está la palabra del profeta pero cuando sale él le dice a la gente háganle un emplasto de higos y se lo ponen en la hiaga entonces ya le dijo el señor que lo va a sanar ya lo sanó pero la medicina de todo modo se la pusieron entonces eso es algo que nosotros también debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de esto va a haber casos en los que el señor va a decir ya no tomen esa medicina ya no la tomen pero eso tiene que ser el espíritu santo eso no es una imaginación esquizofrénica sino que tiene que haber porque es que le ponen los nombres por ejemplo esquizofrenia que habla prácticamente en la biblia se le habla se le dice de dos mentes dos mentes dos ánimos dos almas son dos almas entonces pero si otra vez volvemos al punto que la intensificación de enfermedades desconocidas y de que algunas que ya se habían prácticamente muerto están resurgiendo es una señal del retorno del señor también según vemos en la biblia ¿por qué? porque es que no basta con decir es una señal del cielo no hay que porque es una señal del cielo apocalipsis capítulo 6 habla de cuatro jinetes y el último de los mismos que es el que va cabalgando cabello mariento o verdusco o paliducho como le quieran decir lleva enfermedades 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 que no se conocían que brotaron otra cosa es que es terrible ¿verdad? claro y también es infinita la misericordia de Dios y cómo nos pone a trabajar cómo nos hizo Dios de perfectos a nosotros en nuestro organismo para poder nosotros combatir con nuestro sistema inmunológico y cómo si eso falla Dios nos da la oportunidad que alguien ore por nosotros y seamos sanados de una manera sobrenatural ya no solamente lo natural que sería el sistema inmunológico batallando pero digamos hay enfermedades nuevas también porque el deshielo ha permitido que salgan especies que pues bacterias que no conocíamos y que estaban desde la época del reordenamiento de la tierra y entonces y contra esas no teníamos defensas ni nada entonces otras enfermedades que hay que combatir y están íntimamente ligados con el ahí sería el escenario tierra ligándose con el escenario mundo la única forma que tenemos francamente es suplicarle a Dios apóstol quiero aprovechar ahora que usted mencionaba acerca de que hay que terminar un tratamiento si por ejemplo nos dijeron Dios te va a sanar de cáncer concluir el tratamiento para que se cierre como usted decía con este ejemplo bíblico pero me viene a la mente la cantidad de personas que dijeron no yo soy cristiano Dios me va a curar Dios va a cuidar de mí y no se quiso vacunar o a la fecha no se ha vacunado para evitar por ejemplo el contagio de COVID estas personas están creyendo ciegamente entre comillas en Dios y están arriesgando sus vidas al no llegar a vacunarse lo vimos que la tasa de vacunación en Guatemala era baja y aún más en las personas que eran más propensas a contraer el virus que eran personas que superaban los 50 años bueno mira hay un pasaje en la Biblia que dice bienaventurado el que no se condena con lo que escoge entonces yo no soy nadie para decir que él está pecando porque y si Dios verdaderamente le habló ¿quién soy yo? ni siquiera conozco a esa persona pero esa sería la excepción la regla no es esa la regla es lo que estamos viendo en la Biblia que sanaron a uno pero le pusieron la medicina puede ser que Dios le diga a alguien no lo haga pero eso cada quien lo va a tener que ver a sí mismo si verdaderamente es una persona espiritual el problema que tenemos es que hay gente súper orgullosa que cree que es espiritual y entonces dice no yo no me pego a mi Dios por aquí como yo no ando pecando pero pero pone en riesgo su propia salud y la de otros ¿verdad? que generalmente son personas cercanas amadas yo creo que es algo que nosotros no podemos imponer pero sí podemos aconsejar ¿verdad? es decir si Dios le dijo a alguien que lo haga no lo podemos juzgar y si Dios le dijo a alguien que no lo haga tampoco lo podemos juzgar eso es más o menos como cuando el Señor dice el que guarda un día para el Señor lo guarda y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda el que come una comida para el Señor come y el que no la come para el Señor no la come se abstiene entonces en este caso si alguien por eso repito la Biblia dice bienaventurado el que no se condena con lo que escoge entonces hay una multitud de personas que pues no participaron de la vacunación no porque Dios les haya hablado sino porque en internet vieron a un señor diciendo que eso era el diablo pero no fue el Espíritu Santo fue un señor X que que se murió de eso por cierto y que convenció a otro montón de incautos incautos gracias porque iba a decir otra cosa este de incautos y ellos dijeron que seguían ese consejo ahora si Dios habla ese es mi respeto que podemos decir nosotros si Dios le dijo no se vacune pero eso es incluso otra cosa si Dios me dijo a mí que no lo hiciera porque se lo voy a imponer a todos si es trato especial con cada persona para mí pero no es para los demás entonces yo creo que ahí tiene que ver el orgullo la espiritualidad de las personas el sentido común pero es que por el amor de Dios entonces que se oponen a la vacuna pero cuando nacieron le pusieron la triple los vacunaron los vacunaron contra sarampión rubiola paperas contra la polio contra la viruela la viruela era una enfermedad virulenta que no le preguntaron a nadie a todo el mundo en las escuelas nos vacunaban con un fosforito a todos yo aquí tengo todavía con un palito así como de un fósforo y no sé cómo pero nos vacunaron a todos gente que que no se quiso vacunar y que no me vacuno no me vacuno y solo el presidente de Estados Unidos dijo aquí no entra nadie que no está vacunado entonces se vacunaron entonces no les había hablado Dios claro verdad sino que simple y sencillamente una necedad entonces ya cuando dijeron que o se vacunaron o no entraban pues se fueron a vacunar y a buscar las únicas que ellos aceptaban allá claro tenían que seguir las reglas de lo que es el norte y como me decía un hermano que los estaba nacionalizando allá cuando le salieron toda su papelería y me dice yo no sé por qué la gente aquí se pone tan mística con eso si cuando aquí le dan la residencia a uno le hace un examen general y lo vacunan contra todo para poderle dar dependiendo de los países donde venga y nadie dice no yo no quiero la vacuna pues no todo es la residencia ah pero ahí sí va ah pongan donde más aquí mire aquí en la pierna también si no alcanza entre los dedos entonces son los extremos yo entiendo que Dios le puede hablar a alguien y decirle a ese alguien no pero eso no se lo puede imponer a todos los demás es una irresponsabilidad claro es una irresponsabilidad pero lo mejor de todo es que usted dio un argumento bíblico en donde explica cómo el Señor sanó pero a la vez permitió el uso de la medicina eso nos da una ventaja en ese sentido Apóstol estamos llegando al final del programa pero no me gustaría irnos sin que hagamos en realidad usted yo le voy a acompañar acá y todo el staff aquí también para hacer una oración por todas las personas que hoy están pasando por una enfermedad crónica nueva lo que sea pero sobre todo creo que muchos se quedan analizando si la enfermedad de ellos es tiene una razón de ser de parte de Dios es por genética es por o un castigo como hablamos o incluso llegar a pensar en que hay un demonio manifestándose en su cuerpo a través de esa enfermedad le dejo con el uso de la palabra y la oración final bueno yo quisiera hablarle a los hermanos y amigos que nos están escuchando a esta hora de la noche y decirles que hay algunas oportunidades que cuando Dios no sana un cuerpo es porque está purificando un alma a veces Dios no permite que se sane incluso un niño un hijo porque ese niño ese hijo se convierte en un cordero de salvación para el resto de la familia muchas veces la enfermedad la enfermedad es humillante la enfermedad nos humilla a todos y decía David que bueno me fue haber sido humillado para recibir tus dulces palabras así que debe considerar esto pero sobre todo debe considerar lo siguiente Dios es bueno Dios es bueno dice la Biblia que el Señor Jesucristo sanaba a todos los que le pedían y dice que dejaban que le tocara el borde del manto que no solo aquella mujer con la hemorragia no 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 ella implantó la moda por decirlo así pero dice el relato bíblico dice que le rogaban que los dejara tocar el borde de su manto y él lo permitía y todo lo que lo tocaban se sanaban pero también Dios dejó algunos que no sanó Jesús porque tenían un propósito por ejemplo el paralítico que estaba en la puerta de la hermosa en el templo de Jerusalén Dios lo dejó para que lo sanara Pedro y Juan y se convirtieran más de 3 mil personas entonces Dios tiene propósitos mi estimado amigo y hermano lamento mucho si usted está pasando por una tribulación en su cuerpo en su alma llamada enfermedad pero sé que Dios es bueno sé que Dios es bueno y le va a dar salud déjeme hacer una oración en el nombre de Jesús Padre te doy gracias porque creemos con todo nuestro corazón que por tu llaga nosotros hemos sido sanados curados bendecidos muchas gracias Señor por la salud muchas gracias por esta creación muchas gracias por esta vida tan linda que nos has dado este regalo magnífico precioso Señor pero que muchas veces Señor la tristeza como por causa de la enfermedad el dolor no nos deja deleitarnos de este regalo por lo tanto Señor yo estoy invocando tu santo nombre y estoy invocando Isaías 53 que dice por su llaga fuimos nosotros curados ministrándole eso a todos aquellos que están atravesando por un momento de dificultad en su cuerpo pronuncio una bendición a favor de ellos quita toda enfermedad ya sea en su espíritu en su alma en su cuerpo ya sea una enfermedad ancestral ya sea una enfermedad causada por espíritus en el nombre de Jesús reprende Señor todo espíritu extiende tu mano poderosa opera milagros prodigios y maravillas Señor mientras nosotros Señor no claudicamos de predicar tu palabra mientras lo hacemos con denuedo extiende tu mano sana tu pueblo Señor haz milagros prodigios y maravillas gracias 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 Señor amén amén y amén Dios me los bendiga y amén que Dios haga la obra ¿verdad? hasta aquí llegamos en el reloj de Dios en nombre de todo el equipo te damos las gracias por sintonizar una vez más el programa pero especialmente te invitamos a que compartas los materiales puedes ver episodios anteriores del reloj de Dios diferentes temas y si salen algunas dudas repentinamente por favor haznos llegar esas preguntas a través de las plataformas que ya conoces y nuestro número de whatsapp más 502 56 17 90 99 nos encontramos en una próxima ocasión 9 de la noche hora de Centroamérica hasta pronto esto fue el reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sebeneser el reloj de la noche de la noche Gracias.